Con el pasar de todo este tiempo, mi vida corre lento Porque sigo queriendo, tener solo un intento Y poder ver una vez más, esos labios que yo jamás Hasta ahora he podido besar, pero yo sé que me amas Pensarte otro día y otro año más me hace sentir que de seguro tú me extrañarás Mientras yo sé que soy aquel que nunca olvidarás Y tú serás la melodía que me encanta Pensarte otro día y otro año más te hace dudar si este loco también te extrañará Porque yo sé que soy aquel que nunca olvidarás Siempre serás esa mirada que me mata Y dime cómo hago para poder no sentirte y dejar de mentir El mar inmenso y el desierto es infinito Pero estar contigo siempre es lo más bonito Aunque ya no puedas nunca olvides Que siempre fuiste en las noches mi estrella Nadie como yo a ti te sueña Otra, otra noche que paso aquí solo perdido en mi ausencia Pero la noche me encuentro y la luna te cuenta Pensarte otro día y otro año más me hace sentir que de seguro tú me extrañarás Mientras yo sé que soy aquel que nunca olvidarás Y tú serás la melodía que me encanta Pensarte otro día y otro año más te hace dudar si este loco también te extrañará Porque yo sé que soy aquel que nunca olvidarás Siempre serás esa mirada que me mata En la mañana brilla el sol En la noche brilla la luna En el centro de mi corazón Brillas como tú ninguna Con el pasar de todo este tiempo Mi vida corre lento Porque sigo queriendo Tener solo un intento Y poder ver una vez más Esos labios que yo jamás Hasta ahora he podido besar Pero yo sé que me amas Pensarte otro día y otro año más me hace sentir que de seguro tú me extrañarás Mientras yo sé que soy aquel que nunca olvidarás Y tú serás la melodía que me encanta Pensarte otro día y otro año más te hace dudar si este loco también te extrañará Porque yo sé que soy aquel que nunca olvidarás Siempre serás esa mirada que me mata Pensarte otro día y otro año más Ahora sí Y el bueno el hit Puesta de sol